Mi alma con este dolor, comprendo a la perfección, con recuerdos del ayer seguiré. Si me escuchas, si me escuchas, si me escuchas, si me escuchas, si me escuchas. Sentimientos ya no muestro, luego de yo verte aquí, pues a mi corazón ya le has hecho mucho daño. Ahora atrás ya lo he dejado, ya no siento más el dolor, después de lo que he sufrido a tu lado. Con locura y gran desesperación, mi mente confusión, bomba de la ansiedad, y ganarte es lo que ayer no quiero más. Si yo no puedo ganar, yo seguiré la señal, sin importar en el destino que ya está por venir. Confiero dejarme si, un día recordarás, el dolor te dará impulso, te hará más fuerte. Y yo mantengo mi cuerpo firme, mirando al frente. Y ese esfuerzo que quiere bañarnos, se ha esfumado por ese amor. Pero muy lejos todavía siento una voz dolorosa. Es lo mismo que ascojando un bobo muy distanciado, nuestro corazón quedó. Y ya no sé dónde quedó mi corazón. Vengo a decirte que ya, la cicatriz seguiré, sin importar en el destino que ya está por venir. Un cielo escaso de amor, un día recordarás, el dolor te dará impulso, te hará más fuerte. Y yo mantengo mi cuerpo firme, mirando al frente. Escucha, sí, me 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 escucha. Por fin aquí está, lo acabo de encontrar, la duda terminó, eres tu hermosa voz Al fin de cuentas todo terminó así Seguramente que ya sabías que no lo haré Dejarte sola, sin compañía, ya nunca otra vez Ahora por fin tú sabrás que la señal es por ti Y el dolor te dará impulso, te hará más fuerte Si yo no puedo ganar, yo te diré la señal De estas cosas ya no hay nada por lo que hay que temer Sin duda recordarás, siempre hay que sonreír El dolor te dará impulso, te hará más fuerte El dolor te dará impulso, te hará más fuerte Y yo mantengo mi cuerpo firme, mirando al frente Si me escuchas, si me escuchas, si me escuchas